¡Mira quién llegó! ¡Hola amiguitos! Me llamo Filomena y soy una hormiguita muy trabajadora. Y junto a mi tía Eli aprenderemos más acerca de Jesús. ¿Verdad que sí, tía? Así es, Filomena. Ven, siéntate conmigo que ya vamos a empezar. La tía Eli y Filomena ya quedan contigo. ¡Apocalipsis 2220! Ese es nuestro versículo para hoy. ¿Y el título cuál es, tía? Ven, Señor Jesús. Aún seguimos aprendiendo hoy lo que dice Jesús sobre su regreso. El título es Ven, Señor Jesús. ¡Oh! Uno de los discípulos de Jesús se llamaba Juan. Juan escuchó la promesa de Jesús. Vendré otra vez. ¡Ay, sí! Eso está allá en Juan 14.3. Juan estaba con Jesús cuando Jesús ascendió al cielo. Escuchó a los ángeles decir, ¡Vendrá otra vez! Sí, sí, tía. Lo encontramos en Hechos 1.11. Desde entonces, Juan oraba y esperaba que Jesús regresara. Él hacía todo lo que podía para contarles a otros esta noticia tan buena. Cuando Juan estaba viejito, Dios le dio un mensaje. Le prometió que Jesús vendría otra vez. Dios le mostró que ocurriría cuando Jesús volviera y cómo sería el cielo. En el último libro de la Biblia, Juan relata este mensaje. Vamos a ir a la última página de Apocalipsis. A ver, Filomena, ¿me ayudas a buscarla? Claro que sí, tía. Con mucho gusto yo te ayudo a buscarla. Por aquí está, ya voy a llegar. Aquí está, tía, la última página del Apocalipsis. Aquí, al final del libro, Jesús dice, ¡Vengo pronto! Lo podemos ver aquí en Apocalipsis 22.20. Y Juan dice, ¡Así sea! ¡Ven, Señor Jesús! Sí, lo dice aquí en el versículo 20. Juan oraba así mientras esperaba. Eso mismo debemos pedir nosotros al orar, hasta que Jesús venga para llevarnos con él. ¿Qué te parece si para la oración hoy hacemos un cartel especial? Un cartel así en letras mayúsculas grandes que diga, ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ay, sí, tía! ¡Me parece magnífico! Y lo podemos así decorar con marcadores y crayones y todo esto. ¡Stickers! ¡Ay, qué emocionante! Sí, aquí ya está el papel, Filomena, los crayones, aquí están, y también los stickers. Yo voy haciendo las letras grandes, mira, así. ¡Ven, Señor Jesús! ¡Ay, qué bueno, tía! Se ve muy bonito. Ahora yo lo coloreo así, tía, con los crayones. Y le ponemos estos estijos, tía, tía. Muy bien, Filomena. Bueno, ya estamos listas para la oración. Ya tenemos nuestro cartel aquí grandote. Sí, sí. A ver, amiguitos, vamos a cerrar los ojitos. Querido Padre, prepárenos para que podamos recibir a Jesús como Él merece y que nos encuentre como Él quiere. Así sea, ven, Señor Jesús. En tu nombre lo pedimos. ¡Amén! ¡Amén! Bueno, amiguitos, hemos llegado al final de este devocional. Y mañana, con el permiso de Dios, aquí estaremos nuevamente esperando por cada uno de ustedes. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto, amiguitos! Esta fue una presentación de Canaan Seventh-day Adventist Church y Their Ministries. Escríbenos a de-ramos28 arroba hotmail.com ¡Te esperamos! ¡Hasta pronto, amiguitos!